La Fuerza Aérea Argentina Bienvenidos a la parte 2 de la vida del mayor Fuerza Aérea Argentina, Eduardo Alfredo Olivero, que en su principio era comandante. Pero bueno, la Fuerza Aérea cambia ese nombre en 1966 y adopta el de mayor. Ese sueño que tenía Olivero de unir Nueva York con Buenos Aires en un vuelo directo, lo empieza a planificar detalladamente, pero claro, hacía falta dinero, hacía falta un avión, o un hidroavión mejor, mejor dicho. Y se adviene en 1926, el año de los grandes raids, el año que en febrero llega el Plus Ultra de España. Y en agosto llegaría el Buenos Aires, tripulado por Olivero, Dugan y Campanelli. Campanelli era el mecánico italiano, Dugan argentino, el que ponía dinero, y Olivero el que conseguía el hidroavión que les cede Italia para que ellos lo hagan. Es así que parten de Nueva York, el 25 de mayo de ese año, en un vuelo que iba a estar preñado de grandes sorpresas y grandes problemas. Estaba todo planificado, pero lógicamente no se tenían los elementos de navegación que hoy se tienen. circunstancia esta que los lleva a tener severos problemas, como veremos en la continuación de mi relato. Despegados de Nueva York, empiezan a hacer escalas en distintos lugares para reportar combustible, y al pasar por el Mar Caribe se encuentran con una tormenta y con viento muy fuerte de frente, lo que hace que el combustible se agote rápidamente, aún llevando reserva. Tienen que amerizar, y el mundo que seguía este vuelo, empieza a preguntarse, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pasa con Olivero, con Dugan o Campanelli? ¿Habrán perecido en la hazaña? No, por suerte, pasa una barcaza brasileña, la Juruna, cuya réplica, quien les habla, consiguió con un trámite ante el INCAER, Instituto de Autocultura Aeronáutica do Brasil, y que está en el Museo de la Fuerte Independencia. Dicho yo de paso, como Olivero no tenía un instituto o una academia que difundiera su vida y sus hechos hazañosos, como los aviadores del sudeste de la provincia de Buenos Aires, cofundé, junto con el profesor periodista, don Juan Roca Castelnuovo, fallecido, el 30 de noviembre del año 2001, el Instituto de Historia Aeronáutica y Espacial, Comandante Olivero, que después le pusimos mayor el libero, y que ejercí su presidencia durante 12 años. Con los primeros tiempos, el apoyo de nosotros dos, de don Roca Castelnuovo y mío, y luego recibimos el apoyo del diputado nacional, don Nora Alicia Chacho, y del Honorable Consejo Deliberante, de la Ciudad de Tandil, en la sesión del Salón Blanco para hacer nuestros actos, para la compra de los elementos a entregar y otros. En el año 2003, inauguramos el monumento a Olivero, en la falda del Parque Independencia, que en la cima está una réplica del Fuerte Independencia, que era donde se fundó la ciudad, pero es una réplica que fue donada por la comunidad italiana, pero en realidad el Fuerte estaba donde está la iglesia y el municipio hoy, que fue la ciudad fundada el 4 de abril de 1823, por el brigadier general Martín Rodríguez. Es una ciudad bicentenaria. A partir de la fundación del instituto, se empieza a hacer conocer más la figura de Olivero, que estaba un tanto olvidada y dejada de lado, por los aeronautos argentinos. Y volviendo a aquel hermoso vuelo que protagonizan, después de numerosas escalas, llegan a Buenos Aires, es recibido con Olivero, junto con Dugan y Campaleni, con toda la población que fue, salió una escuadilla al mando de Pedro Luro, a recibirlos, y empieza su vida epopéyica a ser relatada a los argentinos. Hermosos tiempos, donde todo se hacía con entusiasmo y compasión. Hermosos tiempos, donde todo se hacía por el amor a la patria. Esa palabra que parece haber caído o estar fuera de moda. Así Olivero lo demuestra. Finalmente se casa, y luego, en el año de 1929, llega su única hija, Margarita. fallecida hace unos años, y después sigue su descendencia, con la sangre de Olivero, con sus hijas, con sus nietos y bisnietos. Aquella hazaña del vuelo Nueva York-Buenos Aires, también trae una anécdota simpática. La primera bandera norteamericana que llega por vía aérea a la Argentina, es la que trae el Buenos Aires, el hidroavión que tripulaban estos dos héroes, Olivero, Dugan y Campanelli. Olivero realiza esta hazaña con visión reducida, producto de aquel incidente que había tenido aéreo sobre la paz e independencia que relaté en el video anterior, que se había quemado totalmente la cara. Y tuvo ofrecimientos para hacerse muchas cirugías, y digamos, colocar su cara en forma menos fea, y lo cual él consulta con su querida esposa, Margarita, Alfred, y ella le dice, mirá, Eduardo, yo te conocí así, y te quise así, así que para mí no tiene importancia. Qué corazón y qué alma pura tenía esta mujer, realmente. Olivero hace varios viajes a la Santa Sede, se entrevista con su santidad en aquel momento, y una cosa que no comenté, es que aquel poeta famoso, Gabriel Danuncio, le dona una lámpara votiva, que está en el Museo de Tandí. Lamentablemente, con el Corredo de los Seños se ha ido achicando, tiene más de 100 años, y no tiene una conservación específica la terracota para que no se achique. las autoridades no han dado cómo se puede hacer eso, esa conservación, quizás sería en un ambiente totalmente carente de humedad y temperatura, pero los medios económicos que posee ese museo no alcanzan para sufragar eso. Y en ese museo, donde fundamos el 30 de noviembre del año 2001, el Instituto de Historia de Aeronáutica Espacial, comandante Eduardo Alfredo Olivero. Hasta aquí esta parte del vuelo a Nueva York, Buenos Aires, relatado panorámicamente, no en detalle, porque muchas veces, cuando se relatan las cosas en detalle, cansan, y no son objeto de vidas. En próximos videos, y en próximos años, y en próximas fechas, recordaremos otras cosas más, y otros detalles de este héroe de dos continentes, soldado de las nubes, como lo hemos bautizado, porque fue héroe en Europa, héroe en la Argentina, y soldado en dos continentes, Europa y América. Gracias por seguirnos, no se olviden de poner me gusta, y suscribirse a nuestro canal. Los contamos como nuestros amigos. Hasta el próximo video.